Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video más aquí en CrackBall y si, está así la Liga Española, actualmente el Real Madrid con un partido más con 31 partidos jugados, tiene 65 puntos, si el Barcelona amigos gana el día de mañana se puede poner a 14 puntos, prácticamente sentenciar la Liga Española amigos, y bueno perfecto porque hoy el Real Madrid es totalmente humillado por el Girona. Vamos a ver los detalles amigos, rápidamente vamos a analizar el partido, acá tenemos la tabla de posiciones, todavía perfecta, la Liga está prácticamente cerrada amigos, y hoy, bueno, ¿qué pasó? Robert Lewandowski en versión Borussia Dortmund contra el Real Madrid en las semifinales de Champions, pues se le apareció evidentemente el Tati Castellanos amigos, que anota 4 goles, 4 goles en contra del Real Madrid amigos, o sea prácticamente de esas noches inolvidables amigos, de este jugador argentino que hace no mucho estaba jugando en la MLS, en la Liga a Estados Unidos amigos, y bueno, bastante bien, bastante efectivo evidentemente, este, y bueno, se les apareció evidentemente a Militao y a Rudiger, a los mejores centrales del mundo, bueno, pues acá está el Tati Castellanos amigos, que justamente hace algunas semanas, no sé si lo recuerdan, hace algunas jornadas, falló esta güey, esta increíble contra el Barcelona amigos, que mucha gente, este, pues estaba burlando de este delantero amigos, pero bueno, hoy se destapó totalmente bien, bastante culé el Tati Castellanos amigos, perfecto, fallando esto a propósito para guardarse prácticamente los goles contra el Real Madrid amigos, acá lo tenemos, ¿no? la noche de Tati Castellanos contra el Real Madrid, hoy marcó su primer doblete en Europa, su primer hacktrick y su primer póker en Europa, sin duda alguna el partido de su vida amigos, el número 9 del Girona, estuvo más que efectivo, más que eficaz amigos, acá tenemos las estadísticas del Tati, o sea, vean nada más, 10 evidentemente de valoración, pero vean, 72 minutos jugados, 4 goles, 0 asistencias, se esperaba que hiciera un poco más de un gol, casi 2 goles, y listo amigos, 5 tiros a puerta, 1 tiro fuera, 0 regates evidentemente, 15 toques, 4 pases, 4 pases, 0 pases clave, 0 centros, 0 balones en largo, o sea, realmente tuvo 4 pases y también anotó 4 goles, ¿no? prácticamente tocó 8 veces la pelota amigos, 4 la mandó a guardar, 4, este, dio un pase y listo, güey, se la suda totalmente, estadísticas totalmente surrealistas, pero bueno, acá están amigos, y bueno, claramente, o sea, no se le pudo permitir mucha participación, pero fue bastante, bastante efectivo, esto seguramente no se va a volver a repetir en su vida, pero aún así, este, bastante bien lo del Tati Castellanos, amigos, y bueno, vamos a hablar también de, rápidamente de Vinicius Junior, ¿no? que es un jugador totalmente lamentable, que sí, que es un alto crack, amigos, que sin duda alguna, tiene bastante calidad, pero hay muchas actitudes que siempre han ido en contra de Vinicius, que ojo, que yo no estoy a favor de que se le griten algunas cosas en los estadios, porque claramente que eso también está mal, amigos, discriminar a cualquier jugador está mal, a cualquier persona, pero este güey también no coopera, ¿no? además, otra vez, salvado, es el jugador más protegido que hay, sin duda alguna, en el fútbol español, aquí, evidentemente, provocando a los jugadores, a la afición del Giron, amigos, al Tati Castellanos, por eso le metió 4 goles, güey, o sea, por eso sacó su prime del Tati Castellanos, amigos, y bueno, o sea, como les digo, o sea, totalmente molesto, o sea, que, que, totalmente, o sea, es, este güey, puede hacer lo que quiera, no lo van a expulsar nunca, ¿no? o sea, es, es, es increíble, amigos, se burla del árbitro, güey, lo manda, lo manda a callar, lo manda a donde sea, amigos, hace entradas, y ya tenían, gracias a esta acción, porque evidentemente que era, iba a ser sorprendente, si no le sacaban amarilla, amigos, o sea, vean todo esto, le sacan amarilla, amigos, pero bueno, después prácticamente le perdonan todo, ¿por qué? porque está aprendiendo y aprende algunas cosas lamentables de uno de sus ídolos, desde que llegó al Real Madrid, ¿no? que fue Cristiano Ronaldo, porque recuerden que hay un video donde a Vinicio le preguntan, este, que quién es el mejor del mundo, dice que Messi, ¿no? pero ahora, evidentemente, como está en el Real Madrid, amigos, disculpa, güey, como está en el Real Madrid, este, bueno, ahora dice que es Cristiano Ronaldo, ¿no? o sea, cualquier cosa, este, pero bueno, aprendiendo malas cosas, malas costumbres del bicho, amigos, y como les digo, totalmente protegido, acá tenemos esto, o sea, realmente vean esto, o sea, vean como, este, ya con la amarilla, amigos, va en cara a este jugador, lo empuja, y no pasa nada, güey, o sea, realmente no le, no, no sé si, o, a ver, evidentemente que no le sacó tarjeta, güey, pero el árbitro no dice nada, nada, simplemente que se tranquilicen, cuando esto claramente es una agresión, de hecho, podría ser roja directa, amigos, y nadie diría nada, ¿no? o sea, pero es lamentable lo de esta gente, amigos, lo del Real Madrid, que luego se queja, ¿no? de que el Negreira, de que todo esto, y cuando realmente el equipo del régimen, el equipo más protegido siempre ha sido el de blanco, amigos, acá tenemos otra, otra patada que le perdonan, ya con amarilla, amigos, sobre el minuto 50, o sea, esto es una constante total, amigos, amigos, acá tenemos otra, en donde pisa a este jugador, amigos, y también, básicamente, no pasa nada, ¿no? o sea, como les digo, hay barra libre para los jugadores del Real Madrid, como lo que pasaba con Casemiro, pero bueno, afortunadamente, esta gente seguramente que ya va a decir que ya tiraron la liga, ¿no? que ya no les interesa, que van por la Champions, ya saben cómo son estos, también los mister excusas, entonces, bueno, es básicamente lo que tenemos, déjame tu opinión acá abajo, en la sección de comentarios, amigos, mañana, atentos al Barcelona, y es básicamente eso, amigos, este, bueno, que esta gente siga diciendo, que se siga quejando, de que no hay tanta diferencia, de que 11 puntos son bastante, bastante, este, son una diferencia abismal, ¿no? que están bastante cerca, que sigan diciendo eso, amigos, porque el Barcelona va a ser campeón de la liga española, les mando un gran saludo, los veo justamente ahí, en los comentarios. ¡Gracias!